Música Aquí estamos, aquí estamos hechos bolas Ok, Off pronto. Off, 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 off 20... Soy una v*** güey, soy una f***ing p*** güey Tío, ¿a quién vio eso, güey? ¿Pide mirar? No le pegue al dedo Estos flanks, estos flanks Ponte MD, Berna Off, off, maten a la jelly Off, maten a la jelly, maten a la jelly Y luego ya después nos vamos a mirar por décimo, quinta vez hoy Ok Flip y S, yo agarro la jelly, no se preocupen Lo que a la gente Hay magic y mili distance Oye, ¿qué hacer? A ver, lo da Primso, está prendido Hay una jelly Sí, ya las tengo Va a enterrar Off, cuidado con los sharp Coma, 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 que le va a pegar demasiado Off, off, spam click, spam click Spam click, spam click, saqueme Saque, 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 saque No puede, no puede, no puede 3, 3, 3, 3, 3, 3, dice 3, dice 3 Ok, vuelvan a Vuelvan a re-afiliarla Vuelvan a re-afiliarla Ok, vuelvan a matar ¿Fueron 3 o quedaron 4? No, necesitan hacer un click más Entonces solo Audi y tú Ok, la vamos a dejar a 40k Por si acaso Stun está en 30k No, 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 que sean 20k y se van al sur Ok, váyanse al sur Ok Sharkpool, Sharkpool Coman, Coman ¿Ya está? Ok Vente time, vente time Ok, ok ¿Cómo va a ser Shark? Shark, Shark, sigan Sharkpool Sigan Sharkpool 40k 30k, vamos a dejar la 30k No No, no, no Ok Acá arriba Ok, ahora habla de Tendril Tendril, Tendril Todos a Tendril Repito, todos Tendril No cierren, no cierren No cierren Tendril 5k, 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 5k Me quedan 5k Me quedan 5k No, no me importa Off, 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 off Cierren todos No, no cierren, no cierren O sea, peguenle a Sand Tendril Péguenle a Tendril A Tendril, a Tendril Tendril todos Tendril todos Tendril todos Coman, coman, coman que hay Jellies Tendril todos Prepárense para el MD en Tendril No, 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 no Todavía Cierren, cierren Tendril Cierren Tendril Cierren Tendril Cierren Tendril Cierren, cierren, cierren Cierren, cierren, cierren Cierren, cierren, cierren Cerrado No, no, no Ahí está Lo tienen Gras, wow Duros Contra el muro Off, off, jacka Maten a las Jellies Off, jacka Off, jacka Off, jacka Maten a las Jellies Los que tienen pre-magic Rapid, tu prior Tendril Maten a las Jellies Off, jacka Off, jacka Off, jacka Ah ¡DOLAS! ¡Jajaja! 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 Bueno, no te eran 6 Me mintieron, son 5 What the fuck? ¡Jajaja! 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 El Verna, pongo ¡Jajaja! 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 Si creían que el E solamente lo deis Darryl Ahora yo también ¡Jajaja! 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 Lola, Stamshade les dice grats Desde aquí ¡Jajaja! 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 Pero que trajo el blue aquí? ¡Jajaja! Si se pudiera hacer Ay, wey ¡Ay no, no, no! Lo solte, lo agarra otro ¡Jajaja! 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 Y, y ahora pues Todos querían pegarle el blue ¡Jajaja! ¡Nos acabamos de furrear bien cabrón A Hale A, a Rapid Y todos le dimos un beso ¡Jajaja! 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 No, 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 yo estoy mal